Bueno, no me lo recuerdo, éxito de 2020, mis amigos de Grupo, que me estoy cero, que se va a hacer. Ayer me preguntar qué pasó por tu cariño, y les contesté a mi papá, yo, antes con tu piel, no me lo recuerdo, 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 no me lo recuerdo. Bueno, no me lo recuerdo, no me lo recuerdo, yo, antes con tu piel, amor, qué no lo recuerdo, no me lo recuerdo. No me lo recuerdo, es mi papá, yo, antes con tu piel, no me lo recuerdo, no me lo recuerdo. ¡Gracias! 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 Y alguna que otra vez siento su vida Y he hecho unos cambios en mi Y como pensamos que me gustará E imposible es dejarte de amar Tú hiciste fórmula para vosotarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Puede que implore y regrese a mi ¡Gracias! 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 Pero le vamos a despedir con algo que seguramente vivieron la escucha. Con mucho cariño, gracias por hacerlo. Y aparte de nuestra historia, a pesar de que no es una canción nuestra, sino a nuestro tiempo. ¡Estoy en serio!